Y los moradores del sector El Recreo al sur de Quito denuncian una fuga de agua que lleva varias semanas generando malestar. Solicitan a las autoridades competentes la reparación de este daño. Esta es la fuga de agua. Se encuentra ubicada exactamente sobre la calle Ramón Campaña y Carlos Álvarez. Los vecinos del barrio El Recreo al sur de Quito denuncian que el daño lleva varias semanas generando molestias. Estas fugas de agua, esto debe estar unos 15 días, pero arreglan al mes el año. Esperando que algún ente se ocupe de eso porque eso es un peligro. Eso va cediendo la tierra y puede ocasionar algún incidente. Han llamado para solicitar la reparación y no han tenido una respuesta positiva. Dicen que esto es un cuento de nunca acabar, pues no es la primera vez que se registran fugas en esta calle. Siempre ahí en esta calle, pues, las, las, se revientan los tubos, es por allá arriba mismo. Y pues vienen cuando, a la cansada que le llaman creo vienen. Casi todo siempre pasa así, botánse el agua aquí. Daños que sí, se llegan a reparar, sin embargo, no son arreglos integrales. Y vienen a arreglar y dejan los escombros, que es muy, muy difícil. Antes de diciembre que hicieron la calle y dejaron eso, terrible. La verdad es que vienen, encuentran la fuga, le tapan ese huequito, tapan y nuevamente a los 15 días vuelve vuelta. Por lo cual aseguran que esto ha generado que la calzada esté en pésimas condiciones. Sigue dañándose la calzada y es para peor porque sigue dañándose más. Por ello nuevamente solicitan a las autoridades competentes la reparación urgente. Yo, por parte de mía y en representación de aquí del barrio, solicitamos que se hace un arreglo, que lo hagan bien. Y si no, pues, que no lo hagan, ¿no? Que arreglen, o sea, si es posible que arregle a toda la calle. En Quito informó Adriana Rojas.